¿Tú reo? ¿Tú puto? Detrás del humo no se ve Los duquesos es la reina esa Los duquesos y la reina En vez de los duques, los duquesos Oye, un buen nombre para... Es un buen nombre para ponérselo aquí de tag, eh Los duquesos ¿Sabes? Y una foto de un queso ahí, un queso curado Yo en vez de duqueso yo quiero un du piña Un queso curado con bigote francés Así, los duquesos Oye, no es mala idea, eh Sería genial Alberto, duquesos Y yo, du piña